Barcelona Games World vuelve durante todo el fin de semana para que vivas una experiencia inolvidable. Novedades, esports, realidad virtual. ¿Listos para una nueva edición? Desde hoy hasta domingo vamos a encontrar la Mobile Arena, una área nueva donde disfrutaremos de las competiciones del mobile gaming más esperadas. Clash Royale, Hearthstone, Arena of Valor y Fortnite. La clásica retro Barcelona contará con 5.000 metros cuadrados de nostalgia y videoconsolas que han marcado la infancia de muchos. Además podrás colaborar en el mercado solidario videojuegos para alimentos y así intercambiar videojuegos a cambio de alimentos no perecederos. Aquí están los 12 ganadores del Global Startup Competition. En la co-op Business Zone se entrevistarán cara a cara durante 30 minutos más de 160 publishers. inversores y desarrolladores. Nos estamos juntando con un montón de publicers, inversores y otros equipos de trabajo y nos están dando mucho feedback, mucha opinión para conseguir ese apoyo que necesitamos las empresas indies y llegar un poco al mundo entero y a dar a conocer nuestro producto. Y la XR Zone, 1.500 metros de realidad virtual divididos en 8 zonas diferentes. Vive el videojuego como nunca lo has hecho en casa. Mañana viviremos el inicio de las competiciones LVP de League of Legends, la conferencia de Dimitri Gurlukovic, el inicio de las competiciones Mobile Challenge y el concierto Games and Symphonies.